La previsión del tiempo cedida por tarifa tráfico indica que mañana soplarán vientos de poniente, fuerza 3 a 4, la visibilidad será buena y el estado de la mar de marejada. Conocemos ahora el horario de las mareas para mañana. Este es el número premiado en el sorteo de vera 11 de hoy, miércoles. La farmacia de guardia para esta noche en tarifa es la de la licenciada Concepción Gil Peña en calle Batalla del Salado número 22, teléfono 956-6805-61. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Damos un repaso en titulares a las noticias más destacadas del día de hoy. La plataforma vecinal Ciudadanos por Facinas impuso ayer al Gobierno Municipal sus principales inquietudes en un encuentro singular celebrado en el núcleo rural. Los vecinos, agrupados en el movimiento asambleario, plantearon preguntas directas en cuestiones como la vivienda. Los escolares de primaria del Colegio Virgen de la Luz han participado esta mañana en el tradicional desayuno navideño. Con repostería casera aportada por los padres han endulzado la mañana en la recta final a las vacaciones escolares. La Coral y Rondalla de Tarifa ofrecerá el próximo sábado su tradicional concierto navideño. Trece composiciones integran un repertorio popular en el que tienen cabida estrenos y recuperación renovada de antiguas piezas interpretadas por la agrupación. Aquí ponemos el punto y final a estos servicios informativos de hoy. A continuación les dejamos con miércoles cine. Nosotros volveremos a estar con ustedes mañana a las nueve y media de la noche. Nos faltan gracias por su atención y que pasen una buena noche. Adiós. Feliz Navidad